a René del Rosario, quien es un abogado penalista, le hemos tenido aquí abordando otros temas importantes del país. Este no es la excepción, porque igual también ha concitado la atención de toda la teleaudiencia y de toda la geografía nacional, porque ya ven ustedes la implicación que trae consigo. Y bueno, queremos precisamente con René abordar un poco más y extender este tema para conocer. Ahí tenemos a René. Te saludo, René, desde el mangú de la mañana, Alex por acá. Un placer, un placer, un placer, un placer de estar con ustedes y gracias por la invitación, siempre a la disposición para orientar a su público con lo que ustedes entiendan, sea menester. Cómo no, René, muchas gracias. Pues mira, el caso que nos compete y con el que hemos arrancado el programa y que ya nos ha mantenido por espacio de los primeros 30 minutos, es este tema de Hugo Veras, por llamarlo de alguna manera de forma directa, pero que igual también implica a Jochi Gómez y a cuatro personas más seis en total. De forma legal, hay implicaciones allí que infieren en lo penal y que queremos conocer tu opinión al respecto. Bueno, mira, hay una investigación que había anunciado la Procuraduría General de la República hace un tiempo a raíz de una serie de denuncias que diversas personalidades del país y organizaciones habían estado haciendo. Esta es la fase secreta del proceso penal, no sé mucho detalle por parte de las autoridades, pero como penalista ha avisado lo que indica que de los hallazgos de la Procuraduría se ha generado una orden de arresto y se ha ejecutado una orden de arresto. Lo que sigue la historia de este tipo de casos es que en los próximos horas se presentará la solicitud de medida de coerción y como hay costumbre, la Procuraduría siempre pide la prisión preventiva. Pero como te digo, por parte de las autoridades todavía no se han presentado los hallazgos de los resultados de su investigación. Esa es la fase en donde se encuentra, lamentablemente, el señor Hugo Veras. Digo lamentablemente porque es una persona que pertenece a una familia, como ustedes estaban diciendo, que ha tenido una trayectoria en el país y que ha sido acreedor de mucha admiración popular. Bueno, lamentablemente también para él, el penal es un derecho universal y que si cualquier persona comete conductas que riñan con la ley penal, va a ser imputado y conocerse la medida de coerción y todo lo relativo. Mira, René, los procedimientos jurídicos están muy delimitados y sobre todo muy marcados. En este caso, cuando se firma un juez una orden de arresto, y me imagino que conociste la postura y la posición del fiscal que le llevó y que fue con un armazón allí, tipo Armagedón, según lo que cuenta. En ese instante, Hugo no contaba con su abogada, en este caso de Laura Acosta. En el caso tuyo, que has tenido que defender a mucha gente con la injerencia de la parte penal, ¿qué tan de conocimiento tú tienes de que haya sido la postura correcta por parte del fiscal que llevó el caso? Todavía, como te dije, es una fase muy temprana del proceso penal, digo que es muy temprana porque no se han desvelado los hallazgos de la investigación. Lo que tenemos, la población que no ha participado de esa investigación, es lo que ustedes, los medios de comunicación, han informado, es lo que creyentes han dicho, pero de los hallazgos propiamente dichos de la investigación, todavía no sabemos. Por tanto, es muy temprano para evaluar, para juzgar el trabajo de la investigación y el trabajo de los fiscales, porque según he sabido, hay varios fiscales trabajando este tema hace ya algún tiempo. Una pregunta, René. Desde tu expertise profesional, hemos visto que la abogada de Hugo Veras, y lo hemos comentado aquí esta mañana, ha dicho en varias ocasiones que se violentaron los derechos de su cliente, porque el allanamiento se produce y no se permite la entrada de los abogados de Hugo Veras a la casa, cuando, supuestamente, según sus palabras, ¿verdad?, sí debería permitírseles la entrada. ¿Eso es así? ¿En todo allanamiento debe estar o puede estar presente el abogado de, en este caso, el requerido, el allanado? Mira, por un tema de seguridad, ya tuvimos un caso de un fiscal, me acuerdo, hace un tiempo, por cierto, un amigo, Dios lo tenga en gloria, relajó el protocolo de seguridad de un allanamiento y terminó muerto. O sea, la mayoría de autoridades que va a producir allanamiento trata de tener la menos cantidad de personas posible en el escenario de allanamiento. Eso incluye una pesquisa minuciosa a la persona que está siendo objeto del allanamiento. Eso va a depender del fiscal que tú tengas ahí. Algunos fiscales toman muy en serio el tema de la seguridad ya por el antecedente, por el antecedente como el que te he señalado, pero eso no anula ningún procedimiento. O sea, simplemente las autoridades van a producir un allanamiento, deja que el allanado esté ahí, pero no quiere más personas ahí por un tema de seguridad, como te he dicho. Ok. Y con el tema de los niños, que también se ha hablado de que estaban sus hijos menores de edad y que uno de ellos presenció situaciones de incomodidad, ¿verdad?, para la familia, como el momento en que le colocan las esposas a Hugo Veras y algún momento donde él pensó que podían matar a su papá, según las mismas declaraciones de los abogados de Hugo Veras. Mire, el derecho penal tiene varias finalidades. Yo he hablado ya con ustedes. Una de las finalidades del derecho penal es la ejemplificación. Si ustedes se acuerdan el simple de un proceso penal muy conocido por la humanidad, el proceso de Jesucristo, los romanos inventaron el viacrucis. El viacrucis es un camino que va a llevar el condenado, el imputado, que tiene una sola finalidad, avergonzarlo y ejemplificar, tomar como ejemplo su caso para que otras personas se disuadan en la comisión de esa conducta. Entonces, vamos a tener ese tipo de conductas procesales siempre que hay un allanamiento. Te van a arrestar delante de la persona, te van a sacar esposado, te van a llevar desde el vehículo que te condujo del centro de detención a el juzgado, donde te van a conocer la medida de coerción, donde se van a conocer todas las demás diligencias procesales, porque esa es la finalidad filosófica que tiene el proceso penal. De hecho, lo que trabajamos derecho criminal, le decimos a la persona, mire, tenga mucho cuidado con su conducta, con sus pasos, porque el Estado ha perfeccionado su finalidad cuando activa su brazo punitivo, avergonzarte, humillarte, y para de esa manera ponerte de ejemplo para otras personas se disuadan en la comisión de la conducta. Esto no ha servido en el caso de los funcionarios públicos. Tenemos querella depositada contra el director de D.E.S., el señor Naum, hay otras querellas depositadas contra otro funcionario público. O sea, eso no ha servido para tanto. Sin embargo, para otros sí ha servido. Entonces, eso que están diciendo los abogados, sin entrar en contradicción con mis colegas, son patadas de ahogado. O sea, eso siempre así es como se ha hecho y así es como se seguirá siendo desde Roma hasta que haya tiempo. Será el derecho penal cuando se activa su brazo punitivo. Una de sus finalidades, disuadir a que otras personas cometan ese tipo de conducta. En esta fase todavía no podemos hablar de que el señor Hugo Vera ha cometido o no ha cometido ninguna conducta. Como les dije, es una fase temprana de la investigación y en esta fase temprana de la investigación no es posible todavía hablar de culpabilidad, sino de sospechosos. Hay que ser muy cuidadoso. Que está protegido por el manto de la presunción de inocencia. No, y sobre todo, René, hay que ser muy cuidadoso a la hora de emitir un juicio de valor en función de este caso. Tenemos que despedirte, pero no quiero hacerlo una respuesta muy corta ante toda esta situación. Tú como mi amigo, de repente, que Dios me libre, por supuesto, estoy involucrado en un asunto penal peligroso. Llegan a mi casa a dos de la mañana. Y tú eres mi amigo, pero también eres mi abogado. Llega una orden firmada por un juez. ¿Puede ese fiscal detenerme, llevarme sin que tú llegues como mi abogado? Te posiciones en mi casa y conozcas lo que implica esta determinación. ¿Puede hacerse o no? ¿Sí o sí? René, bueno, parece que lo hemos perdido. Pero básicamente él comentó que sí, que este tipo de cosas son regulares. Normales para ejemplarizar. Amén de la arbitrariedad. ¿Por qué es arbitrario? Él dijo que es como para disciplinar, para llevar un ejemplo de que la ley es igual para todos, que no tiene distinción y que en cualquiera de los casos pueden llegar, pueden allanar, pueden esposarte y así que todo el mundo lo vea en palabras llanas, ¿verdad? Lo que dijo René, que todo el mundo, toda la sociedad vea esto y tratar de que con ese ejemplo, los demás funcionarios no repitan acciones, pero la verdad que yo creo que a veces se hacen de la vista gorda, porque cómo es posible que se recurre, ¿verdad? No, no se involucra en temas judiciales, porque ya ven ustedes, uno mirarse en ese espejo da miedo, ¿verdad? Claro, totalmente. Ramón Santana Álvarez, creo que vamos con él, ¿verdad? Que está en la Procuraduría. Perfecto. Ramón, vamos a conectar contigo y te saludamos. Buenos días, estás frente a la Procuraduría General de la República. Adelante. Ahí lo tenemos. Gracias, buenos días. Estamos aquí en la Procuraduría General de la República, donde las actividades aquí marchan hasta este momento de manera normal, luego de que se produjera el arresto de Jochi Gómez, uno de los propietarios de Transcor Latam, esta empresa que ha sido cuestionada por el fraude o la posible estafa que se produjera con este contrato, de la semaforización del Gran Santo Domingo, además del allanamiento y posterior apresamiento del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, hablamos de Hugo Veras. Hemos estado aquí buscando información oficial sobre estos apresamientos del día de ayer, que hasta este momento, a pesar de que nosotros no tenemos el documento oficial de este allanamiento y de estos apresamientos que produjera la Fiscalía y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, no hemos preguntado, sin embargo, hasta este momento no tenemos esa información oficial de este allanamiento, de este apresamiento, sin embargo, no sabemos tampoco si se han producido hasta este momento algunas pesquisas, si han seguido algunas pesquisas, algunas investigaciones con relación a este proceso que se inició en el día de ayer, que inició con la interrogatorio de alrededor de cinco horas a Jochi Gómez, quien también está involucrado en esta supuesta situación que está investigando la Procuraduría Especializada, como uno de los propietarios de Transcor Latam, que es la empresa arrendataria de este contrato de semaforización del Gran Santo Domingo y especialmente del Distrito Nacional. Recordemos que se produjo un apagón recién hace algunos meses en el Distrito Nacional a propósito de esta situación que se ha estado investigando desde hace un año y que, pues, en el día de ayer la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción se produjeron estos apresamientos. primero fue Jochi Gómez, quien por cinco horas estuvo siendo investigado aquí en esta sede central de la Procuraduría General de la República. Luego, en las horas de la noche, se produjeron los allanamientos en el edificio donde vive el exdirector del Intran. La abogada de Hugo Veras estuvo quejando porque no le permitieron estar presente en el momento en que se producía el allanamiento y el apresamiento de su cliente. Dice que es un poco irregular, califica de irregular esta situación, ya que siendo ella la abogada de Hugo Veras y al estarse produciendo este apresamiento, pues, lo normal y legal es que ella, pues, estuviera ahí dándole asesoría, ir dando, viendo la situación desde el punto de vista legal para manejar la situación. Alex, ¿tiene algo que decir? No, bueno, quiero resaltar el hecho de que estamos teniendo un amplísimo trabajo de equipo. Estás tú allí en la Procuraduría General de la República. También tuvimos a Moisés Mejía igual en vivo desde la residencia de Hugo Veras y a Gioconda Paulino en la Fiscalía del Distrito Nacional, ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nuevo. O sea que los tres, de manera, pues, paralela, pues, igual fortaleciendo aún más este tema para traerle a la población que nos acompañe en el Mangú de la Mañana y en RTVE, por supuesto, toda la información de rigor. Gracias, Ramón. Cualquier noticia importante, pues, no dudes en contactarnos para seguir, ¿no?, en aras de información a tiempo para la gente. Destacar eso que estás señalando, Alex, que nuestros periodistas están apostados en los puntos importantes donde se supone que se produzca la noticia o se le dé actualización a la noticia en el día de hoy porque se desconocen detalles. Más que los que ya sabemos y hemos comentado de las personas que han sido apresadas o detenidas, detenidas para seguir investigando, hasta el momento los nombres que más destacan son el de Hugo Veras, exdirector del Intrant, y el de Jochi Gómez como franquiciatario, ¿verdad?, y cabeza de estos contratos que se hicieron para beneficio de los semáforos y el tránsito de nuestra ciudad, del Gran Santo Domingo, pero que lamentablemente no ha sido de esa manera y, pues, están ambos detenidos, como decimos, para investigar. Nosotros seguimos aquí hasta las 11 de la mañana y vamos a estar dando seguimiento a todo lo que se produzca como información en torno a este caso. Ahí está la abogada que también había subido y estamos esperando que salga para darnos más detalles de lo que está sucediendo dentro del Palacio de Justicia. Además, en este momento en el que se están esclareciendo los hechos, pues hay que tener mucho cuidado, Manolia, Samir, amigos, hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno dé a conocer porque, primero, uno no es abogado, es lo primero. Segundo, amén de que uno puede tener informaciones allí muy sueltas, pero es la justicia la que tiene en sus manos la potestad de poder, digamos, que ya determinar cuál es el fin de todo esto para presentar una medida coercitiva, ¿no? Bueno, tenemos a Juan Liranzo con nosotros. Juan Liranzo, su trabajo ha sido por tiempo la de dirigir los fiscales del país y hoy día, pues, al tiempo de que te saludamos, Juan, esta medida la han catalogado un tanto de... yo no quiero utilizar el término arbitrario porque sin duda es que desconozco el rol muchas veces de los fiscales cuando tienen una orden de arresto y van a ejecutarla, ¿no? Pero queremos conocer tu planteamiento y tu parecer en torno a este caso que se ha vuelto bastante mediático. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenos días a ti y a todo el personal que está en el programa. Muchísimas gracias por esta participación. Yo escuché parcialmente tu introducción porque se estaba haciendo como mucha bulla y no pude darme cuenta si hiciste una pregunta, si escuché la introducción inicial, le saludo. Por eso estoy saludando. Si hiciste alguna pregunta, por favor, repítela, por favor. No, la pregunta básicamente venía de modo de comentario, pero conocemos hoy día del procedimiento del fiscal que llega a la casa de Hugo y que, pues, ya lo conversábamos con René del Rosario, abogado penalista, de que qué tanto es de producente el hecho de que un fiscal pueda sin el acompañamiento de un abogado, de ese creyente, pues, arrestar a esta persona y llevársela sin importar ni mediar. Tú como fiscal y como encargado de fiscales que fuiste en un tiempo. Sí, muchísimas gracias. Bien, fíjate, Alex, es bueno que la ciudadanía, la población dominicana entienda que la figura de fiscal en la República Dominicana está para representar a la sociedad y al Estado. El fiscal, el Ministerio Público, fue creado con el propósito de llevar a cabo la dirección funcional de las investigaciones penales, pero al mismo tiempo fue concebido con el propósito de ejercer el poder punitivo que tiene el Estado, que lo ejerce a través del Ministerio Público, Procuraduría General de la República. Pero también el fiscal está para garantizar en los operativos y los procesos penales que siempre son arbitrarios, garantizar el cumplimiento y el respeto a los derechos fundamentales. Esa es básicamente la función que tiene la figura del fiscal en la actual nomenclatura del Estado Dominicano. En el caso muy puntual que tú estás planteando, resulta que el fiscal que actúa en este operativo, en este allanamiento y en este arresto, debe de actuar motivado y amparado por una orden judicial que el mismo Ministerio Público solicita en el proceso preliminar de la investigación. Si la orden judicial de allanamiento está dada y esa orden judicial establece también que se puede ejecutar el arresto por la acción del fiscal, esto es, la acción del Ministerio Público es completamente legal. Lo que sucede es que la población podría percibir que el proceso penal, las acciones que se llevan a cabo en este sentido, son siempre un poco arbitrarias, violentas, pero honestamente si se ha hecho amparado en una orden judicial, pues no se está violando ningún derecho. Todas las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público en el marco de las investigaciones, normalmente suelen afectar lo que en principio serían derechos y derechos fundamentales. El problema es que cuando existe una orden que así lo determina, entonces existe una justificación legal para poder actuar. Es lo mismo que ocurre cuando se arresta a una persona y se le condena a una pena. Se le condena a una pena, la pena priva, suspende temporalmente el derecho fundamental de la libertad, pero si está parado en una sentencia, pues ya no hay una violación de derechos. Ahora bien, ahora bien. Es lo mismo que ocurre. En el allanamiento hay en principio una afectación al derecho de propiedad, pero, de la privacidad, pero cuando hay una orden que lo determina, pues es una justificación legal. Quiero conocer esa disposición de una orden de allanamiento o la ejecución de repente de una orden de arresto por parte de un juez. ¿Puede desarrollarle el fiscal ante la ausencia del abogado del creyente? Sí, claro que sí, porque el fiscal es en principio quien debe de estar realmente en el operativo. Siempre los abogados creyentes no llevan a cabo ni están para representar la parte penal en el proceso, sino más bien para indemnizaciones de tipo civil. Por tanto, la función del fiscal es distinta a la del abogado que actúa como civilmente demandante en este caso. Por tanto, puede hacerla perfectamente sin un abogado. ¿Y cuál sería la implicación, digamos que mucho más allá de una determinación de un juez, cuando el caso, si se quiere, se vuelve como este, por ejemplo, que involucra a Hugo Veras, cuando se vuelve mediático? ¿Qué tanto es la implicación de la determinación a nivel judicial? En principio, es muy difícil prever que las informaciones de este tipo no se filtren a la prensa. La prensa se entera y cuando la prensa se entera, la prensa acude. Ahora, lo ideal sería que un Estado democrático y de derecho, existiendo un principio fundamental, un principio elemental del derecho penal, que es el principio de la presunción de inocencia, esto implica que a nadie se le puede endilgar de ser culpable de un delito hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio de fondo. Tomando en cuenta eso, podríamos esperar quizás o deberíamos aspirar a que estos casos no se filtren a la prensa y la población no se entere cuando se está en un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a una falsa percepción de la persona que está siendo investigada. Y la falsa percepción apunta a determinar ya que hay una condena social. O sea, cuando estas cosas ocurren, socialmente hablando, la gente entiende que la persona que está siendo investigada ya es culpable del delito. ¿Pero por qué? Porque no se comprende que se está en una fase de investigación y que en esta fase de investigación, el sujeto activo, esto es, el que está siendo investigado, no se le encontrará culpabilidad hasta tanto no se lleve a un juicio de fondo. Entonces, está mal que estas informaciones se filtren a la prensa y que entonces se haga un juicio preliminar y se le endilgue culpabilidad a alguien que todavía no ha sido juzgado. Pero lo cierto es que en el ámbito del derecho, en el caso específico de Hugo Veras, este no se determinará si es culpable o inocente hasta que llegue a un juicio de fondo. Y para que llegue a un juicio de fondo, hay que esperar la medida de coerción, hay que esperar la audiencia preliminar y finalmente el juicio de fondo. Y aún terminado el juicio de fondo, habría que esperar si habrá algún elemento de apelación para ver si la decisión tomada originalmente fue correcta. ¿Qué elementos se ponen de manifiesto cuando se involucra esta pieza jurídica llamada medida coercitiva y todos los casos conllevan una? No necesariamente un proceso penal tiene que pasar, digamos, por la fase de la medida de coerción. Ahora bien, es muy importante que las personas que están siendo sujetos de una investigación penal se les conozca algún tipo de medida de coerción. Hay que recordar que el código prescribe siete tipos de medida de coerción, la cual el juez puede imponer a solicitud del Ministerio Público. Lo que se procura con la medida de coerción es básicamente destruir la posible presunción de inocencia que tenga el imputado para garantizar con ello que éste se mantenga atado al proceso. Entonces, cuando se impone una medida de coerción, lo que se hace es que se impone una garantía que le da fe al sistema de justicia de que esta persona investigada se mantendrá atada al proceso mientras se está llevando a cabo la valga la redundancia el proceso penal. Por tanto, es sumamente importante. Ahora, puede ocurrir que el Ministerio Público presente acusación directamente sin necesariamente pasar por el matiz de la medida de coerción. Pero en esos casos estaremos entonces frente a un imputado que tiene muy alta probabilidad de escaparse o sustraerse del proceso penal. Bueno, pero en el caso de Hugo Veras, hola, Magnolia Cáceres por acá, saludándole. En el caso de Hugo Veras, tiene un año que renunció de sus funciones, del Intrant, y que ha estado en su casa. O sea, si hubiese querido de repente... Jugarse. Jugarse. Jugarse, sustraerse del proceso. Era muy fácil agarrar su pasaporte y salir del país. Sin embargo, nunca lo hizo. En este momento sigo viendo redes y se habla tanto de la forma en que sucedieron los hechos anoche, que no implica que no se hagan las investigaciones del lugar, que Hugo sea culpable o sea inocente, sino la forma en que allanaron su residencia, que no fue lo propio, por ejemplo, con Jochi Gómez, que también está siendo investigado por el mismo caso. Entonces, yo creo que lo que ha llamado tanto la atención en este caso de Hugo, es la desconsideración pública en lo personal y profesional, recordando también la familia a la que pertenece Hugo Veras. Ahora bien, le puedo preguntar, partiendo de tu comentario... Y lo que pasa es que... Perdona, perdona, Juan, que te interrumpa. Para que esa desconsideración que usted menciona se publicitara. Sí. Lo que pasa es, vuelvo e insisto, que todos los procesos y los operativos de tipo penal siempre serán arbitrarios, así es que es, porque estamos hablando del ejercicio del poder coercitivo y punitivo que tiene el Estado, y eso es legal cuando se hace amparado en una orden. Ahora bien, los medios de comunicación informan, las noticias proyectan informaciones, y ¿quién puede controlar eso? Yo le haría un llamado a los medios de comunicación a que no se hagan eco de este tipo de procedimientos en los términos que se están haciendo, porque eso se está realmente saliendo de control. Pero el Ministerio Público no es quien dirige los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen sus publicaciones. Entonces ahí hay que hacer un deslinde de responsabilidad de lo que le toca al Ministerio Público y lo que le toca a los medios de comunicación. Lo que hay es que ser cuidadoso, ¿no?, en la forma en cómo de repente transmitimos los medios la información. Por eso es importante empoderarse de la misma, ¿no? Una última pregunta, Juan. Tengo entendido por fuentes muy llegadas de que esta orden el juez la había firmado el viernes pasado. Ahora bien, ¿quién, digamos que da la orden para que esa acción determinada por un juez, por supuesto, tanto en medida de arresto como de allanamiento y demás, pueda hacerse en horas tardísimas de la noche? ¿Por qué pasa esto? Sí. Sí, ciertamente. El Ministerio Público, el proceso penal empieza con la denuncia. Esto hay que entenderlo. Todos los procesos penales empiezan con la denuncia. Con denuncia, muy bien. O cuando se tiene noticia de la información delictiva. A partir de ahí se inicia una investigación. El Ministerio Público entonces va recabando informaciones que presumiblemente hagan entender que podría estar frente a un caso penal y hace la solicitud al juez competente de la jurisdicción donde ocurre el hecho. Entonces, este juez, a instancia del Ministerio Público, emite la orden. En el caso de las órdenes de allanamiento, normalmente las órdenes de allanamiento establecen básicamente tres cosas. Primero, ¿a cuál casa se va a allanar? También establece ahí mismo, implícito, una orden de arresto contra la persona que está siendo investigada. Y también establece los horarios en los que se va a llevar a cabo el allanamiento. Casi todas las órdenes de allanamiento establecen que el allanamiento puede hacerse tanto en horario diurno como nocturno. Y entonces vaya a correr por cuenta del Ministerio Público decidir si hace el allanamiento en el día o la noche. Normalmente se prefiere en la noche porque la noche ofrece mayores garantías para poder encontrar elementos que podrían servir para una eventual acusación. Y por eso se hace de noche. Pero también se hacen allanamientos de día. Todo va a depender de la conveniencia estratégica de la investigación que esté llevando a cabo el Ministerio Público. Bueno, pues muy bien. Vamos a agradecer a Juan Alberto Liranzo, quien es abogado, ¿no? Dirigió por un tiempo a los fiscales del país y tiene mucho que ver con estos temas. No, un momentito, un momentito. Adelante, cuéntame. Yo no dirigí a los fiscales del país. Quien dirige a los fiscales del país es el Procurador General de la República. Yo fui fiscal por siete años y ahora estoy aquí como director de gestión humana en Indotel. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues gracias por la puntualización, por supuesto, para aclarar. Pero lo cierto es que nos arrojaste muchas luces. En torno a este tema y te agradecemos enormemente el que hayas estado acompañándonos acá en el Mangú de la mañana. Así que enhorabuena. Gracias, Juan Alberto. Gracias, gracias, bye. Por tu tiempo, cómo no. Bueno, chicos, la verdad que el tema pica y se extiende. Todavía mucho por conocer. Hay mucho, hay mucho, hay mucho que conocer. Así que una invitación a los medios de comunicación a que seamos cuidadosos a la hora de emitir algún juicio, porque partiendo del desconocimiento debe ser muy castigador muchas veces y aleccionador las cosas que podamos dar a conocer este micrófono y estas cámaras llegan a mucha gente. Entonces, hay que tener mucho control. Y a la audiencia, seguir atenta a RTV de Canal 4 y Central Noticias, porque ahí van a seguir dándole cobertura a este tema durante todo lo que resta del día. Por lo pronto hacemos una pausa en el Mangú de la mañana y ya volvemos con mucha más. Gracias.